A EGLEIDA A PELEAR ¡ALELUYA! ¿Dónde está la gente que le ha creído al Señor y se levanta con té? ¿Dónde está la gente que trajo su espada y la levanta y dice ¡Corto ahora en el nombre de Jesús toda maldición para la República Dominicana! ¡Y que se haga la puerta de bendición en el nombre de Jesús! Porque yo creí, por lo cual hablé Y esta es tu voluntad para mí Que yo crea en ti ¡ALELUYA! Sí, que crea en ti Sé que en su nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti ¿Sabes por qué? A veces atribulada Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás destruida ¿Por qué? Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excedente Eterno peso De gloria Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Yo cruzaré Cruzaré El mal recio Que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré y lo cruzaré ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esa es tu fe Levanta tu mano y di Señor No me detengo ni me detendré Diré como el apóstol Pablo Me levanto porque sé En quien he puesto mi vista Creí Por lo cual hablé Y esta es tu voluntad Para mí Que tú creas En aquel que te llamó Y te dijo Ven a mí Y que tú creas En él Todo lo puede ser En Cristo que te fortalece Es que yo sé Si sé Que en su nombre Hay poder Y que no hay límites Para el que le cree No hay límites Para el que dice En su nombre Yo soy sanada Yo soy levantada Yo soy curada Yo soy libertado A veces estarás Atribulado Pero sin angustiarte Óyeme bien Puedes estar en apuros Sin desesperarte Hay alguien que te acusa Y te persigue Pero tú no estás sola Y si te gritan derribado Levántate y yo no estoy destruido ¿Por qué estás? Dime Que yo volaré Esas montañas Hoy tú puedes cruzar Si esa es Tu fe No pongas la duda delante No pongas el problema delante Pongas a Jesucristo delante Si él está en la barca La tempestad calva Si él está ahí Puedes volar Puedes volar Si esa es tu fe Hoy tú puedes volar Hoy tú puedes volar Hoy tú puedes volar Los problemas producen en ti Excelencia Unción de Dios Poder de Dios Victoria 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 Si puedes creer Es que todo es posible 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 Si esa es tu fe República Dominicana Si esa es tu fe Hoy tú te puedes levantar Es que no hay nada Imposible para él ¿Qué crees? Amén Aleluya Dios te bendiga Aleluya Igleida Beliar Gloria al Señor Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe